Ahora sí, chicos y chicas, venga, vamos a continuar Voy a bajar el volumen porque está muy alto No, contra esto ya habíamos luchado Es que tuve que hacer unas pocas tereincursiones Pero no, literalmente se le hice una tereincursión Chicos y chicas, afuera de cámaras No sé qué es No, son flores, vale Venga, me voy tantito en Mireidon Para adelantarme un poquito más Ahí hay un centro Pokémon Y vamos a esto Es una niña El Pokémon que buscó estaba pequeñito y llevaba una moneda Te trafieres a Gilbine No sé qué, Susana Te diosa Venga, le voy a tirarme bomba Hermen Tiene dos Pokémon nada más o nada menos Muy bien ¿Qué me saca? Tink-a-tink ¿Qué es eso? Es tipo Hada Cero Vale, tenemos a Charcadet Venga, Charcadet Oh, es pobrecito Tiene una carita pero muy triste este Pokémon No sé... No sé si, Baja de Defensa Que es lo que truco En fin Tink-a-tink Es tipo Hada Cero, o sea Sí, es tipo Hada Cero Crítico, gracias a Charcadet Venga, metidos para él Lo que he buscado mucho Pero la hierba alta no me deja ver Es que eres una niña pequeña, niña Uf, el Gasly ha desaparecido Luego a veces los Gasly me da un poco de miedo En fin Ahí hay un centro Pokémon Nos sirve para parar ahí el episodio de manera momentánea Y hay una teleincursión Venga, voy a recoger este objeto antes de ir al centro Pokémon Aquí hay un Super Ball Y aquí hay un hueso raro Área Norte 2, sí, es una teleincursión de tipo fuego Hay un grillito Un número que no me interesa Los Rooks podrían dejarme pasar Por favor, gracias Venga, vamos a huir Vamos a... Aquí hay otro objeto Una Raíz de energía Venga, llegamos al centro Pokémon Y espero que no se nos guste ¡Gracias! Gracias por ver el video.